Hola a todos, bienvenidos a canal Dany. En esta ocasión te traigo esta noticia, ya que se espera que OneNote obtenga la nueva función de Copilot en noviembre. Antes de continuar el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas notificaciones. Microsoft planea lanzar su Copilot para OneNote a partir del 1 de noviembre de 2023, pero solo para empresas, no para consumidores habituales. Según un anuncio informe de TBR, la compañía lanzará el chatbot de inteligencia artificial en noviembre, que brindará a los usuarios la capacidad de reescribir notas, intercambiar ideas sobre contenidos y crear listas, entre muchas otras tareas. Sin embargo, la compañía aún no está poniendo la función a disposición de los consumidores. En su lugar, estará disponible para los clientes de Microsoft 365 en alguna de las ofertas del plan empresarial, con un complemento adicional que costará $30 dólares al mes por usuario. De hecho, es un complemento costoso que los clientes tendrán que pagar, además de sus suscripciones existentes. Pero la compañía espera que el chatbot de inteligencia artificial cambie la forma en que los usuarios administran la productividad y requieren más tiempo. En OneNote, la opción CopyLot estará disponible en la pestaña de inicio y la interfaz aparecerá en el lado derecho, de manera similar a como aparece el chatbot en el escritorio de Windows 11 y Microsoft. Como parte de las funcionalidades, podrás resumir páginas y cualquier selección de texto. CopyLot para OneDrive también puede ayudarle a crear notas de reuniones, eventos, listas de tarea y puede hacer cualquier pregunta, como cuando usas Windows 11 en CopyLot. Si tienes una suscripción a Microsoft 365 personal o familiar, puedes esperar tener acceso a CopyLot en algún momento en el 2024, pero Microsoft aún tiene que confirmar la fecha. Además del chatbot de inteligencia artificial para OneNote, la compañía anunció recientemente que traerá CopyLot a OneDrive con una serie de mejoras de diseño para la plataforma. Pero no ha revelado ningún detalle sobre cuando espera que el chatbot llegue a otras aplicaciones como Word y Excel. Y pues bueno, con esto termino esta noticia, espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima, bye.